¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. Yo le quería pedir a la ciudad si podía volver sobre la idea del odio a ser niños y la negación de las infancias. Bueno, escuchamos un montón y por ahí vemos... ¿Les parece que escuchamos un par? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? El mío, Valeria. 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 Gracias, Valeria. Mi pregunta tiene que ver más con lo que se habló de la escuela como institución que no está preparada para la inclusión. Yo, no sé, lo veo como un poco polémico el hecho de que existan escuelas solamente para chicos con discapacidades o chicos que necesitan una educación especial. No sé si hay algún... no sé, o sea, sé que hay docentes integradores que integran a los chicos con discapacidad, pero no es como un poco, no sé, como contradictorio que hagan escuelas para formar grupos que solo tengan discapacidad. No es una forma de exclusión. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Carolina. Pues les agradezco mucho porque me han dado como un montón de elementos, un montón de cosas súper interesantes. Y bueno, yo estaba... no sé, me gustaría justo preguntarles, a ver, sus sugerencias. En esta idea de tomar posición como acto político, cuando estamos pensando la discapacidad, cuando estamos pensando las discapacidades, o la atención, inclusión, exclusión, o la diferencia, partimos como de... del intento de diluir, ¿no? La marcación del diferente, o la marcación de la categoría que señala. Y me encuentro, o sea, como mucho en eso, en esa idea, desde la filosofía, desde construir nuevas epistemologías, pero de pronto y me causa ruido y me mueve todo cuando dicen, bueno, y tomar posición que implica políticamente en términos de discapacidad, por ejemplo, cuando es necesario nombrarse para exigir, o es necesario nombrarse para luchar, o es necesario nombrarse para construir. ¿Cómo hacemos esa tensión de la necesidad de disolver lo diferente en términos de nosotros, o con eso de tomar una postura política frente a un grupo de la sociedad que lo necesita, o lo necesitamos? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Puedo agregar una pincelada, sobre todo lo que María Laura había dicho en un momento, de la dicotomía, de nuevo, de la inclusión-disclusión, que no tenía que ver solamente con la deficiencia o la discapacidad? Y que me parece que se puede agregar la pincelada del poder. Me parece que el poder, que también lo retomó Graciela en un momento, es el poder dominante. Y quisiera, bueno, si todos acuerdan, que se refieran sobre todo a esto del poder dominante. Allí, perdón, tengo una magá. Y esta es para Carlos. Si en la propuesta de este motivo y afloje entre la libertad de las instituciones educativas y la existencia del rendimiento, si es solo un interrogante o si usted ha generado algún tipo de respuesta o propuesta para generar algún cambio sobre eso. Sí. Siga, siga, por favor. Sí, claro, claro. No, no, empezá. Me habías empezado la frase. Me decía cuando no es el impulso. Es decir, es el impulso. Puedo pasar un ratito por algunos comentarios porque yo no puedo dejar de recordar la fecha 22 de enero de 1935 a las 7.40 de la tarde. Foucault en ese entonces daba una clase sobre los anormales y plantea este siniestro de la inclusión-exclusión desde el punto de vista de los poderes. Recuerden ustedes que además, atado a la genealogía del racismo en defensa de la sociedad, construye una teoría de la normalidad como el enemigo público número uno. Es decir, no ponen en tela de juicio la normalidad como concepto a revolver, a indagar, a desnudar, sino que el problema siempre será la normalidad, la construcción de la norma y los efectos de normalización, normativización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que volver a poner sobre la cuestión que aquí no hay ninguna sospecha sobre eso que se llama los anormales. Porque si la ponemos, sin dudamos de esa existencia, de esa existencia singular, quiero decir, siempre va a ser el eje de las respuestas que estamos dando, que es la respuesta a un individuo que se supone tan excepcional, tan aparte, que entonces la pregunta por lo común también queda un poquito náufraga en toda esta discusión. Es una tensión entre cómo poder ser como los demás en la vida, y yo esto lo que vengo planteando, lo vengo planteando porque al trabajar con testimonios, por decirlo así, de incluidos, de aquellos que han pasado por experiencias concretas, de usted ha sido incluido gracias a nosotros, en este programa que hemos hecho nosotros, por favor no se olvide de decir que no ha sido nosotros, y gratitud eterna, un servilismo en este sentido, el sujeto, esos individuos lo único que han pedido en la vida, o una de las cosas que han pedido en estas conversaciones es una experiencia de libertad parecida a lo que llamamos la cualqueridad o el cualquerismo, que es déjenme hacer como cualquier otro, déjenme, por lo menos, no me convoquen siempre, no me pidan opinión siempre, no me identifiquen siempre, no me lleven de aquí para allá, hay vida más allá de la exclusión y de la exclusión, y nosotros también tenemos que defender esas vidas que están al margen de las posiciones relativas de exclusión e inclusión. El mundo, a ver, no el mundo, el mundo sí se puede describir en términos de exclusión e inclusión, pero las vidas no, las vidas no, por ejemplo, podríamos citar aquí grandes personajes de la literatura en los cuales su biografía jamás podrían estar inscriptas solo en estos términos, es decir, hay una larga vida que no responde a esta dicotomía y que creo que también la época nos obliga desde hace bastante tiempo a narrarla de este modo. Doy un ejemplo. Me tocó hace dos años traducir un libro de una poeta italiana maravillosa, candidata a premio Nobel, Alda Merini, pero no me tocó traducir su poesía, sino traducir su diario de un psiquiátrico. Ella pasó los años 60, 10 años metida dentro de un psiquiátrico. Y ella, cuando dice que es la locura, no, que es el enloquecimiento, que te enloquece, quién te enloquece, no quién soy yo como persona designada como loca, sino cómo me han enloquecido, cómo es posible enloquecer a alguien cada vez que se la entra a un lugar, se le cierra la puerta. Y esa posición experiencial es, en el caso de Alda Merini, algo que deberíamos recordar, porque cuando se acaban los manicomios, sobre todo en Italia, después de la ley vasaria, la ley antimanicomial, que a mi modo de ver es la que crea la potencia de la integración históricamente, aunque luego fuera un poquito como olvidada, esa, históricamente, que tiene un efecto de la desinstitucionalización de los así llamados sujetos especiales, cuando ella es convocada a volver a ir por voluntad propia, porque ya no se podía estar internada en un psiquiátrico, y sí por voluntad propia ir a un centro de salud que ella llamaba del manicomiento, o sea, manicomio pequeñito, la pregunta que ella hace es, ¿cómo es posible que una vez que me han retirado la voluntad, en el psiquiátrico me pidan que por voluntad propia ingrese a un centro de salud por mi propio deseo? Y ahí queda formulada la pregunta, ahí queda formulada la pregunta, ¿cuál es la posición del sujeto frente a una posición de exclusión e inclusión? ¿Cómo? Apareció ayer la pintada de Linaadi, no quiero tu inclusión, de alguna manera, ese graffiti que quedó en Avenida de Mayo, que lo retraté ayer, como diciendo, claro, no quiero tu inclusión, no se trata de eso, no se trata de eso. Quiero sí contestarte la pregunta de esta tensión en tu experiencia de libertad y exigencia de rendimiento. La libertad que yo he tratado de expresar, claro, no es la libertad individual en estado puro, no es la libertad de rehusón, para ponerlo en estos términos, son experiencias de libertad, refugios, fragmentos, instantes de libertad, a los cuales podemos llamar, no quiero definir cada palabra, porque si no caeríamos en la trampa de qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir. Quiero tener la libertad de decir experiencia de libertad, en el sentido de no someterse a la lógica de inclusión e exclusión. Yo siempre comento, y ya que está mi amiga uruguaya, yo he tenido mi primera experiencia en este sentido en las escuelas de arte en el Uruguay, pero esto después se puede rastrear en las escuelas de música, en las escuelas de teatro, en las escuelas de tantas cosas, en las escuelas literarias, en los talleres literarios, etc. donde la productividad no es un elemento que se ponga como destino, digamos, no hay ningún beneficio en el proceso, no hay ningún proceso de trueque, no se busca ninguna utilidad, y se celebra la inutilidad de lo que estamos haciendo. Esto, las experiencias que yo he tratado de sostener, de ayudar, de contribuir, significa justamente retirar el utilitarismo, lo benéfico, el provecho, en relación a lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Me meto en un chordine, en el filósofo italiano, cuando plantea la utilidad de lo inútil, es decir, hacer una nueva historia de la humanidad, que le recupera de algún modo, tratando de reescribir esa historia desde la perspectiva de todo el conocimiento que ha sido desarrollado sin la búsqueda de ningún beneficio y sobre todo sin asociar conocimiento a lucro. Y en este sentido, claro que hemos podido sostener esta tensión de una manera, a mi modo de ver, bastante interesante, que es no sojuzgar esos momentos llamados experiencias de libertad a la existencia de la violencia. Primero quiero contestar tu pregunta acerca de las escuelas especiales, porque esa fue una experiencia vista desde hoy de exclusión. Pero cuando se creó la primera escuela especial, la primera escuela especial es una escuela de sordos, pero posteriormente, la primera escuela especial se creó en 1942 en la Argentina. Y la gran novela es que esos chicos pueden ir a la escuela cuando en realidad estaban escondidos en sus casas, recluidos, y no asistían a ningún lado. Entonces, lo que hoy tal vez leamos, si no está, no estoy juzgando, si está bien o está mal, no sé, esto ya es muy complejo y cada vez se complejiza más, por lo menos pudieron ir a una escuela. Y para un chico que se considera, porque al final, por ser considerado, se termina considerando especial, ir a la escuela, tener deberes, izar la bandera, tener recreo, es de un valor incalculable. Quien no haya transitado esto, tal vez no lo sepa, pero les encantaba tener un pequeño deber para ser en la casa, igual que los hermanos. Entonces, cuando se crean las escuelas, tiene ese sentido. Hay un problema siempre frente a esto, que como en general se supone que son chicos que no aprenden, o aprenden menos, se les enseña menos. Y acá radica la cuestión. Acá radica la cuestión. Yo insistiría en que nunca sabemos lo que puede aprender otro, ni cuánto, ni cuánto. Por lo tanto, todas las famosas adecuaciones curriculares que yo sostuve siempre deben ser al revés. Deben ser al lo máximo posible, porque justamente tomarán, como tomamos todos, como tomamos todo, aquello que nos interesa, que nos gusta. Otra cosa interesante que ha sucedido en esta historia es que no solo han sido incluidos, porque, supongamos, lo digo sintetizando, porque no pueden usar la razón, sino que no son seres deseantes. Y esto ha sido aún más terrible. Porque no son seres deseantes, quiere decir que no pueden elegir nada, que no tienen capacidad de elegir nada. Y esto sí que es exclusión, ¿no? Porque esto es exclusión de lo humano, si nos caracterizamos como seres deseantes. Y el no poder escuchar, ¿no? Incluso la crítica en el interior de la institución. Pero, ¿cómo vas a dejar hablar a estos chicos? ¿Qué van a poder decir? ¿Cómo van a dar su opinión? Claro, como no se nos preparó para eso, no la pueden dar. Siempre lo mismo. Como no se les enseña, no aprenden. Bueno, me parece que acá está la cuestión. Entonces, haber creado la escuela especial tuvo en su momento una importancia especial. Pero además, también conmovió a todo el sistema educativo con esta pregunta sobre el aprender, cómo se aprende, qué se hace, qué hacemos con aquello que no está pensado. Y ahora, vos me pareces que querías decir, yo no acuerdo, creo, ¿no? No acuerdo con que hayas escuelas especiales, sino con que estén todos en una escuela. Cosa que yo creo que acordaría. Y digo, creo porque es tan compleja la situación que no la podría definir del todo. Porque a lo mejor, algunos chicos quieren estar en la escuela especial. Esto fue lo que yo vi en México también, ¿no? Algunos chicos querían continuar de estar ahí. Bueno, el asunto es que esa escuela no sea una escuela que aplaste, sino que sea una escuela que haga todo lo posible para que aprendan en todos los planos, estoy hablando de aprender, no solamente de un aprendizaje intelectual, que sea un aprendizaje de vida en todo lo posible. Y bueno, justamente, lo que por suerte en general nos iguala es el arte, ¿no? Ahí es donde estas diferencias generalmente no se notan. son diferentes, son distintas como experiencias. Pueden hacerse muchas otras cosas. Pero claro, acá el problema está en la valoración. Se valora mucho más un chico que escribe bien, que hace excelentes problemas matemáticos, a otro que hace excelentes ritmos musicales. Entonces, entra esto que vos incluiste, ¿no? Siempre estamos inmersos en relaciones de poder. El asunto es que estas relaciones de poder no sean sólo relaciones de dominación, sino relaciones de potenciación. ¿Cómo hacemos para jugar en este lugar? Si no, vamos a estar siempre sometidos al poder si sólo pensamos que el poder es sólo dominación. me parece que lo que tenemos que aprender es a potenciarnos y tomar posición, me parece que es eso, tomar posición es tomar posición de nuestra propia potencia de decisión frente a lo indecidible en términos de derrida, ¿no? Es decir, no es una decisión con garantías. Es una decisión que tiene que ver con la experimentación y el ensayo. Yo creo que el único acto de libertad condicionada, obviamente, es esa posibilidad de decidir si el saber frente a esto qué me va a pasar. Pero si tomo esta decisión, eso es lo que me afirma, lo que me potencia y seguramente frente a esto potenciaré a los otros. Es decir, ¿qué es que potenciaré a los otros? Permitiré que puedan dar cuenta de su propia potencia y tal vez esa sea la única labor educativa a mi juicio. Bueno, lo decimos los que me precedieron y yo creo que parte de lo que dijeron también va como reordenando o organizando reflexiones a propósito de las preguntas que quedan pendientes. una cosa que querría aclarar es tomar posición en el sentido político que tomar una manera de mirar que no excluye la extranjería que no trata de llenar de certezas que no hace de la incertidumbre un elogio impertinente. Ustedes saben que ahora aprendizaje e incertidumbre están claramente asociados de una manera virtuosa y en realidad es una técnica de sometimiento. El problema de la actualidad y del futuro no es el problema de la incertidumbre. Siempre el futuro fue incierto para el sujeto. El problema es lo que plantea la injusticia y la no distribución la falta de reparto no la incertidumbre digo no hay conocimiento sin incertidumbre por decirlo de algún modo. Trato de tomar algunas reflexiones a partir de lo que ustedes dicen y aunque no me haya estado dirigida voy a tomar el tema de la institución o las instituciones no sólo de la educación llamada especial más llamada quizás especial a ver recordando que además que antes de la ley de desmanicomialización del movimiento italiano hubo mucho rato en la humanidad donde no existían los manicomios ni ningún lugar particular para ninguna persona que no compartiera los rasgos hegemónicos de su grupo digo los delirantes los llamanes formaban parte de la sociedad y sus alucinaciones las voces que escuchaban no pasaban por una manicomialización ¿no? incluso a veces eran consultados como diciendo que había en ese fuera de época algo que aprender algo que vislumbrar un misterio de revelar un futuro anticipado digamos quiero decir con esto que no siempre hubo las instituciones que hoy conocemos no siempre hubo escuelas no siempre hubo psiquiátricos no siempre hubo escuelas de educación así llamada eventualmente mal llamada especial pero posiblemente la invención de las instituciones ese trabajo de arquitectura institucional al que tanto dedicó reflexión Castoriari viene a cuento de una necesariedad para poder vivir juntos para poder vivir juntos necesitamos la palabra como institución es lo que nos instituye como sujetos de la palabra necesitamos unas leyes estructurantes del humano que aunque se transgredan forman parte del encuadre que nos autoriza a pensar cómo podemos hacer para vivir juntos tratando de no de que esas leyes estructurantes no se lleven puestas doy un ejemplo claro de una ley estructurante que estoy refiriendo prohibición de muerte prohibición de incesto prohibición de canibalismo no estoy hablando de la 1420 o la 15000 no sé cuánto estoy hablando de aquello que dice para que podamos vivir juntos hay que saber que el cuerpo del otro es el cuerpo del otro y que no me lo puedo llevar puesto de ningúnísima manera y es esa ley que dice también que en la misma cama no se meten las distintas generaciones mal que pese a los del colecho que se creen progresistas y que retroceden al momento previo a la institución de una ley que fue necesaria para evitar la confusión de las generaciones la confusión de los cuerpos y para que los adultos pudieran funcionar como para excitación no como promotores de excitación de los pequeños que es un modo de privarlos de niñez y dejarlos sin infancia porque lo mantienen en lo indecible no tramitable cuando un niño es abusado acosado excitado por un adulto está en la infancia en el sentido de que no tiene palabras para hablar de esto pero está colocado en el lugar de no poder buscar las palabras para hablar de esto es decir tiene la infancia expropiada en eso queríamos plantear la expropiación de la infancia son esas leyes esas leyes que digamos así tan cotidianas que uno tiene que recurrir a veces a extranjeros que lo digan con palabras muy claras en este caso voy a recurrir a un haitiano a Facundo y a mí nos gusta en particular un haitiano que dice imagínense una ciudad está hablando de Porto France capital de un país devastado se imagina en una ciudad donde la mitad de la población se muere realmente de hambre el sujeto está hecho de carne ¿cuánto creen que puede durar un tabú? ¿cuánto creen que el sujeto se va a abstener de llevarse puesta la ley del canibalismo que prohíbe comerse al otro? en su forma concreta y en su forma metafórica Carlos hablaba de su forma metafórica la competitividad el resultado no es otra cosa que una metáfora del canibalismo pero además el canibalismo también se expresa sin metáfora lo que quiero decir es que para que haya sujeto tiene que haber ley e institución y que en algunos casos felizmente para algunos sujetos hay las instituciones que no son la familia su nicho de crianza sus padres biológicos sus padres adoptantes o las organizaciones del barrio hay algo que se llama institución otra donde puede estar cobijado de esa situación de vacilación identitaria que sin que podamos saber por qué unos sujetos producen en otros y a veces lo producen porque hay un rasgo visible estuarto un sordo un chueco no se puede mover le cuesta hablar pero a veces la vacilación identitaria la produce solo la presencia del otro y la vida del otro está frita si no encuentra una institución que lo ponga a salvo de la vacilación identitaria de los adultos que a los cuales le podría redoblar el interrogante que Freud marcaba Freud decía todos de nosotros todos nosotros estamos habitados por esa famosa y malditaísima pulsión epistemofílica regida por la pregunta ¿cómo me hicieron? preguntas sobre el origen pero la pregunta en estos tiempos adquiere otras expresiones supónganse Sandra y Rubén en la escuela de Moreno podrían decir ¿por qué me mataron? y un niño en la escuela de Moreno también que hemos visto ayer un niño cayó en un pozo ciego que fue salvado por otro niño podría decir ¿pero por qué me han nacido para tirarme al pozo ciego? ¿se entiende lo que estoy diciendo? no es solamente cómo me hicieron sino por qué me nacieron a un mundo que me niega el lugar y por supuesto esto no implica nada más que esto que estoy diciendo ¿por qué me nacieron? ahora es lo que hace al tema del poder digamos que tiene que ver con el modo en que alguien se apropia de las herencias para ser como dice Diana Sperling dif-herencias escrito dif-herencias con h de cierta diferencia a diferente quiero traerles una pequeña reflexión que siempre me pareció muy pertinente ya pasada de moda de un psicoanalista que ustedes por ahí ni recuerdan su nombre que se llamaba Gregorio Barenblit un institucionalista Gregorio Barenblit en un coloquio que se hizo en los primeros tiempos de la democracia dice debo comenzar diciendo que para quienes como nosotros intentan encarar un trabajo militante en el campo de la así llamada salud mental todo debate este debate es vital adjudico a la palabra vital una serie de sentidos que van desde una forma de supervivencia o de subsistencia material hasta un modo de vivir hoy diríamos una posición un modo de vivir es decir una elección de vida que tiene todos los aspectos de la misma esta amplitud involucra innumerables vivencias experiencias la experiencia de la libertad diría Carlos por ejemplo la de sentirse vivo la de sentirse vivo y la de dar vida es decir la de desear producir no está hablando de la ley del aborto está diciendo la de desear producir la de producir deseo todo lo cual es una sola y misma operación esta manera de vivir implica formas de lucha contra la muerte vivir vivir nuestro trabajo de manera de preguntarnos siempre sobre la marcha es una cita un poco larga la parte importante viene ahora implica sostener la pregunta ¿qué hemos hecho de nuestras vidas? ese es el acto político hacerse la pregunta no es una militancia no es un partido no es una elección no es la paz ni la primera vuelta ni la segunda ni quieren nos cae bien nos cambian a ver ¿qué hemos hecho de nuestras vidas? en otras palabras dentro de una existencia siempre marcada por el riesgo por ese vivir peligrosamente que cada uno de nosotros en su estilo ha asumido más o menos ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos sido y somos víctimas de complejas trampas que nos han y nos hemos armado en cuanto somos puntos de intersección de las múltiples determinaciones institucionales del sistema? permítaseme una metáfora cotidiana si existen si existen calidades y niveles posibles de felicidad históricamente alcanzables ¿cuánto nos hemos impedido a nosotros mismos? ¿cuánto hemos impedido a nuestros pacientes alumnos y lectores alcanzar ese nivel posible de felicidad al que tenían derecho? las respuestas a esa pregunta el hecho mismo a esa pregunta que no dice cómo se hace que no levanta un deber ser para decir hay que ser así o estar siendo así dice quizás sería bueno si quisiéramos tener la experiencia de la libertad en tiempos de obediencia debida y debida sería retomar esa pregunta ¿cuánto hemos concedido? ¿cuánto hemos concedido? porque el poder intenta imponer algo pero el alto poder del que hablaba Mente decía no se olvide que usted también puede algo y que depende de su deseo de elaborar y su deseo de lucidad me parece que es alrededor de esto que gira para nosotros algunas de las preguntas donde la cuestión de la de la diferencia o de la que hablaban de ser diferente me parece que si teniéramos recuperar el sentido del otro como semejante y el sujeto como diferenciado al modo en que Pierre Léanfro lo sostiene nos saldríamos de un callejón sin salida es decir vivir con otros implica ver en cada otro un sujeto semejante y a la vez en la misma operación un sujeto diferenciado no es una tabla de jerarquía él dice cada cual es cada cual y es un gesto de reconocimiento y uno no es el punto de la vida exactamente y en ese sentido la política y muchos oficios para el mundo de nosotros son las decisiones que tomamos cotidianamente cuando le decimos buen día al recibir o no le decimos si sonreímos o no sonreímos si nos detenemos a escuchar o seguimos de largo si nos angustiamos ¿se entiende? si la política no son los grandes efectos grandilocuentes de lo que ha quedado lamentablemente basuriado lo que dificulta construir lo común sino son los pequeños gestos y decisiones que cada uno de nosotros pone en acto en juego con los otros para tratar de hacernos cargo de lo que Rafael del Plano sentado acá diría la fragilidad que tenemos en común y lo que yo llamo lo único que tenemos en común es nuestra condición de sujetos subsinos gracias bueno no creo no sé si me van a salir algunas palabras digamos porque es interesante conmovedor movilizador bueno agradecerles a los tres la verdad que quisiera que la materia empezara ahora de nuevo este como que más allá del nombre que tenga que tiene que tuvo que pueda tener todo lo que acá fue lo que acá fue dicho nos hace pensar sobre cuánto tenemos que seguir pensando preguntándonos cuántos no sé valen la pena realmente plantearse y sostener y sostener cuántos quizás no tienen este tienen un valor este enorme en esto yo muy sencillamente nosotros estamos terminando ya la materia el jueves que viene es la última la última clase y un poco mientras escuchaba y pensaba y mi cabeza volaba pensaba ¿qué pensarán ellos cuando leen educación y discapacidades? ¿qué piensa un estudiante de educación cuando tiene una materia como esta y es una sola como vos decías María Laura y bueno vamos a hablar de los subsidios y no en verdad lo que intentamos es hablar de nosotros de nuestra enorme dificultad para para poder vivir este juntos para poder estar juntos en las instituciones y para bancarnos esa 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 diferencia que nos hace a todos así que bueno les agradezco enormemente y de corazón a cada uno y un poco cerrado ya el conversatorio como cierre de esta hermosa noche bueno vamos a escucharlo a Carlos que va a leer una breve poesía breve poesía eso eso lo breve ya lo veremos pero creo que todo lo que dije antes ahora va a estar tal vez mejor contado mejor contado y ojalá que reúna nuestras voces en este pequeño poema 172 páginas que se llama la iría o ya lo voy a llevar yo bueno me paro para respirar mejor permiso hay vidas imposibles de sentir de tocar de percibir vidas de otros en otros lugares en otros tiempos fuera de mí fuera de aquí sin alcance sin captura podría pensarlas en mi propia vida en mi lugar en mi tiempo en mi torpe lenguaje el resultado es casi siempre espantoso como si acercara al amor o la guerra o la furia deshaciéndolos en tenues proposiciones inmunes a la quemazón y al hambre a la desolación al temblor a la fiebre esa tentación de transformar una vida ajena en un cuerpo pasajero la jactancia en definirlo insoportable el temor a todo lo que está a ras del suelo ya no puede ser mirado lo que se aparta y no puede ser oído lo que se va y ya no permanece todo intento por ponerse en la piel del otro comete una herejía una usurpación y un ultraje como sería posible adentrarse y respirar en una edad que nunca tuve ni aún tengo en una sombra que no habito en una lengua que no hablo ni me habla no hay modo de estar más allá de lo que somos pero es ser o es estar si cierro los ojos me encuentro conmigo una y otra vez si cierro la boca solo encuentro mis pocas palabras habría que alargarse uno mismo despedazarse perderse dejar de saberse volverse irreconocible arriesgarse a no verse repetido habría que resquebrajarlo uno no pensarse tanto uno mismo o pensar sin uno los ojos vuelto oídos y los oídos silencio contar es siempre fugitivo por ejemplo un hombre con labio leporino atraviesa Sudáfrica en llamas no tengo labio leporino ni conozco Sudáfrica ni siento aquí el ardor de los fuegos que importancia tiene no lo soy pero podría serlo podría no es poder es temblor es casi es quizá no se dice soy ese hombre se diría tal vez podría serlo como un niño prodigio canta y recita y es amado yo no soy yo no soy ese niño no soy prodigio no canto no recito no soy amado como ese niño que canta y recito debo serlo para conmoverme debo ser exactamente la otra vida representada ese niño deja de ser niño deja de cantar con voz afinada deja de recitar y deja de ser amado no no soy yo y sin embargo otra vez podría serlo en un instante de su gesto en un declive de su mirada o como un hombre que en la segunda guerra mundial en medio de una trinchera un olor nauseabundo el imposible regreso y la mujer que espera quien soy que soy el olor el agobio la muerte el hombre la mujer o la espera no soy podría serlo una vez más podría serlo a cambio de una afirmación una duda rotunda lo que podría ser si fuera aquello que sería sin serlo todavía aquello que estoy siendo porque otros han sido y así sucesivamente en descendencia y en ascendencia desde y hacia todos los lados pero no hay que hiciera es querría lo imposible lo impensable hecho imposible cierto que querría querría sentir la brisa que recorre a Sócrates cuando pasea querría estar en medio del cambio de estaciones en una aldea perdida querría dejar de percibir el paso de las horas en una cárcel querría no morir de repente sino a los sorbos pero no quiero imaginarlo por mí mismo solo no alcanzo no llego no puedo ¿podría? querría por eso busco desesperadamente gestos que no son míos gestos de otros en otros lugares en otros tiempos para embellecer mi vida con vidas de otros que aún no he vivido gracias no he vivido en otros que aún se en otros no en otros se se